Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Un día después del incendio en la iglesia de Notre Dame, Francia sigue conmocionada. El presidente Emmanuel Macron prometió que la Catedral de Nuestra Señora de París se reconstruirá en cinco años. La recaudación de donativos para la restauración de la estructura ya llega a 700 millones de euros. Balance negativo. La Policía de Tránsito entregó las primeras cifras de los primeros días de Semana Santa. 48 personas han fallecido en accidentes. Las principales víctimas son motociclistas. 45 pistas clandestinas fueron detectadas en un operativo conjunto entre Colombia y Guatemala. Según los informes de inteligencia, las pistas servían para el envío de cocaína a Estados Unidos. En Santa Marta, ante la crisis por la falta de agua, las autoridades adelantan un plan de contingencia para distribuir el preciado líquido en carro tanques. Organizaciones sociales denunciaron el desplazamiento de más de 700 personas en Tumaco, forzado por el enfrentamiento de grupos armados ilegales en la zona. Naciones Unidas anunció su pleno respaldo a la Jurisdicción Especial de Paz, al tiempo que pidió la urgente aprobación de la ley estatutaria que da vida al mecanismo de la justicia especial. La República Suprema de Justicia le negó al detenido empresario Armando Gómez España la posibilidad de que su solicitud de extradición sea revisada por la Jurisdicción Especial para la Paz. Detalles sobre el caso de un posible acto de discriminación contra una pareja homosexual en el Centro Comercial Andino. Hoy se revelaron videos que demuestran que no hubo actos obscenos por parte de la pareja del mismo sexo. Primeras cifras de accidentalidad en esta Semana Santa. 48 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. La salud alertó por el aumento de enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Colombia no es la excepción. Estrategia para proteger a la Tierra de los impactos de asteroides. Pasos de sarampión en el mundo se cuadruplicaron durante los tres primeros meses de este año. Así lo reveló la Organización Mundial de la Salud. Personas muertas. La administración rusa aprobó una ley que refuerza su capacidad de censura. La producción de petróleo en Colombia creció 5.4% en el primer trimestre del año. En Bogotá aumentó 130% en los últimos cinco años. Así lo revelan organismos especializados en el tema. CMI. Y miñapa. El representante Inti Asprilla aclara que sí apoyará a Claudia López para la Alcaldía de Bogotá. Uno, dos, tres. Y miñapa política después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. La Corte Constitucional está a punto de fallar una tutela que marcará un hito en la historia pensional del país. Lo que viene, si la Corte lo acepta, es que donde aparezca una prueba de fraude, se anula la pensión. Y miñapa. El representante Inti Asprilla del Partido Verde aclaró que pese a algunas diferencias del pasado con la ex senadora Claudia López, la apoyará irrestrictamente en su candidatura para la Alcaldía de Bogotá. Que también respaldaron a Asprilla, escucharán a la candidata López en varios encuentros que se programarán en los próximos días. Hasta mañana. Que descanse.